Hay una plaga de chinchabainas en la ciudad y las señales de tráfico están desmotivadas porque nadie las respeta. Los niños, apoyándose en sus amigos los pililampos, sabrán cómo ayudar a los conductores para que cumplan con las normas de circulación y las señales recuperen su ánimo. Los pililampos son unos seres mágicos y luminosos que sólo hablan con aquellos que tienen mucha imaginación y fantasía. Por eso es difícil verlos hablar con adultos, aunque a veces puede ocurrir.